Graciela, Silvino, ¿qué sensaciones les dejó esta audiencia? A mí sí, me dejó una sensación muy buena. Todos los testigos declararon muy bien, contaron lo que pasó y creo que cada día estamos más firmes en esto que vamos a conseguir justicia. ¿Qué les pareció el testimonio del jefe de seguridad del boliche? Fue muy contundente, contando cómo lo habían golpeado, la furia que tenían. La verdad que fue muy contundente, muy angustiante para nosotros, porque un señor que no conocía a Fernando, se le escaparon un par de lágrimas cuando estaba declarando y a nosotros no se movió todo el piso. Así que fue muy duro, fue muy duro. ¿Ustedes vieron cuando interactuaban hoy los imputados, que por momentos se sonreían, que estaban como más relajados? No, la verdad que no me fijé mucho. Solo me fijaba a los testigos que van declarando y escuchando lo que decían. Y nada más, no. ¿Y el testimonio de Pablo Ventura, qué les pareció? Excelente. Así que agradecido. Sí, la verdad que te da un apoyo incondicional porque son personas que han pasado por lo mismo y te transmite una energía y te dice que tenemos que estar fuertes y seguir en esta lucha porque esto no acaba acá, porque siempre hay que estar pendiente para que también cuando sean condenados, cumplan como debe. Graciela, el jefe de seguridad se fundió en un abrazo con usted. Lloraron juntos después de que declaró usted a este hombre. ¿No lo había visto nunca y se sintió conectada en ese abrazo? La verdad que cuando dio su testimonio me sentí muy dolorida, era muy desgarrador la forma en que contaba, con su trayectoria de 20 años casi de trabajo, que nunca había visto a alguien tan brutal en la forma en que golpeaban a mi hijo. Con mucha hazaña. Con mucha hazaña. Y nos dimos un abrazo porque él es también padre y me emocioné mucho. Nos salieron algunas lágrimas y le agradecí por todas las verdades que ha dicho. ¿Pudieron cruzarse con el policía que trató de salvarle la vida a Fernando, que le hizo RCP, de agradecerle porque fue la última persona que intentó ayudarlo a Fernando? No, no pudimos cruzarlo con él, fue que le dio la mano al doctor Burlando y salió rápido. Yo pensé que iba a girar la cabeza hacia nosotros, pero no, no, se dirigió mala puerta. Sí, la verdad que me hubiera dado un gusto darle un abrazo por haber intentado salvar la vida de mi hijo. ¿Qué le dirías? Es solamente un abrazo. Un abrazo y que es un policía ejemplar que veló por la vida de mi hijo hasta el último. Silvino, la actitud de los raíversos, ¿llamó la atención o algo? A mí no me llaman la actitud. Yo vengo a ver el juicio, a ver los testigos, a escuchar las declaraciones, y eso a mí me conformaba. Sí, la verdad que me emocioné mucho y sentí mucho por todo lo que ha pasado. No se merecían lo que le hicieron. Es un acto de cobardía incriminar a una persona inocente y pasar por todo lo que ha pasado de esa familia. ¿La actitud de los raívers les sorprendió, Graciela, hoy, o generó algo en la sala que les llamara la atención a ustedes? La verdad que hoy traté de no mirarle tanto, traté de ignorar totalmente, y me enfoqué más bien a escuchar las declaraciones de los testigos, que fue muy desgarrador. ¿Van a seguir viniendo las audiencias, Graciela? Sí, mientras tenga fuerza voy a seguir viniendo. Nosotros vinimos en busca de justicia por Fernando y cada vez estamos más cerca de conseguir. Hoy vinieron un grupo de madres del dolor, de una ONG, que la estuvieron acompañando a usted. Digo, en función de la gente que los respalda a ustedes, ustedes sé que sienten ese respaldo, que han juntado un montón de firmas, ¿qué pueden hacer para ayudarlos todos aquellos que los están escuchando y viendo a ustedes? Nosotros estamos muy agradecidas con todo lo que nos siguen acompañando. Hoy tuve la compañía de la Madre del Dolor. Sé que son personas que también pasaron por nosotros, que vinieron a darnos sus apoyos. Nos entendemos, hablamos el mismo idioma, hemos pasado por lo mismo. Graciela, te pido un favor, ¿nos puedes mostrar la remera que tenés puesta y contarnos de qué momento fue? Esta es la remera que nos pusimos en Año Nuevo. Es la última fiesta que pasamos con Fernando. Y nos regalaron a mi compañero de trabajo, a ambos, a los dos. Hoy yo apurado, no las pude poner porque fui a hacer un trámite y no tenía más tiempo ni de cambiarme. Es una forma de llevarlo a Fernando con ustedes. Exactamente, todos los días. ¿Cómo están sintiendo la solidaridad del pueblo de Dolores, que incluso ha ofrecido lugares donde ustedes se queden y todo lo demás? La verdad que Dolores, para mí, a esta altura, hace cuatro días que estamos acá, creo, es una familia más. Es una familia más. Se siente mucho la ciudad y la gente se hace sentir. Eso es lo importante. Nos sentimos muy bien. Graciela, ¿esperaban la contundencia del jefe de seguridad del boliche? ¿Esperaban esas declaraciones tan firmes y tan dramáticas, inclusive? No, la verdad que no me lo esperaba. Fue muy doloroso para mí, pero dio la verdad de todo lo que había visto y la verdad que le admiro. Y también le agradezco muchísimo porque él solamente vino a decir lo que había visto y era una masacre total. Fue muy doloroso, pero escucharlo a mí me impresionó, la forma en que atacaron a Fernando. Era una embocada que hicieron para matar a Fernando. Fernando, se aseguraron todos. Era Fernando y a los compañeros no podían defenderlo. Hoy, al escuchar el testimonio de los amigos de Fer, sentí un alivio al saber cómo lo defendían a su amigo, porque aquel día lo hubieran hecho, pero no podían porque eran rodeados por ellos. ¿Para usted quedó claro que acá hubo un plan, una premeditación, un acuerdo para atacar y matar a Fernando? Yo creo que sí. Es una masacre. Lo que hicieron no tiene perdón. Mi hijo se merece justicia. Graciela, eres una mujer muy creyente. Cuando rezas, ¿qué es lo que le pedís a Dios concretamente? Le pido que me dé la fuerza y que en este camino esté siempre a mi lado. Graciela, ¿cambió algo del lunes con respecto al inicio del juicio a hoy? Tal vez con más tranquilidad, va procesando un poco mejor la información. Son tres días ya de audiencia. Sí, estamos tranquilos, cada vez estamos más cerca de la verdad. Estamos convencidos que llegará el momento en que se haga justicia por Fernando. Y también estamos en buenas manos, que está con nosotros y confiamos plenamente en nuestros abogados. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes. La palabra de Silvino y de Graciela, que como siempre, de manera muy amable, se paran a conversar con nosotros y compartir los sentimientos que son muy fuertes, muy duros, de todo lo que les toca escuchar todos los días, porque hay que estar en sus pantalones y ponerse en el lugar donde escuchás todos los días cómo masacraron y cómo le quitaron la vida a tu hijo. Creo que eso hay que tener mucha interés para poder soportarlo. Así es, Leo Godoy, así es, tal cual lo estás diciendo. Muchísimas gracias. Gracias.